y todo cambia martes 4 de la tarde sería aventurarnos a decir lo que puede pasar de aquí al 24 pero será la municipalidad que que tendrá que en ese momento decidir si el alcalde es varón si el alcalde es relaciones públicas es la unión entre la dirección en lo que dirigen y los municipios y los periodistas es que ese departamento no tiene que esperar que manuel diga que de una orden señores de las informaciones porque aquí las cosas se saben ella a los 15 o 20 días después que pasaron y manuel jiménez está haciendo trabajo aquí la gente no va a estar hablando de manuel jiménez lo malo o también eso yo tengo que callarlo y todo cambia martes 4 de la tarde